El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42.11 Super Astro Sol para este viernes 1 de abril. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, el número es 8, 8, 7, 8. El signo es Leo, verifiquemos ganadores de Super Astro Sol. 8, 8, 7, 8, Leo, 88, 78, signo Leo. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.